Hola, en este día tan especial que es el 8 de marzo, se recuerda algo muy especial para ti, así que muchas felicidades. Te vengo a decir que tú eres valiente como una rusa, que aun sabiendo que el viento es más fuerte, haces que brote de tu ser los más delicados pétalos en tu caminar por la vida, lucha incansablemente para alcanzar tus sueños, y no te rindas. ¡Gracias!